Teme Mamá, estoy en la televisión Mamá, estoy en la tele Mamá de cámara ¿Cuánta gente me va a ver, man? No sé, nada más tengo dos followers Antes yo quería ser streamer de LOL Yo llevo un tiempo en el que sí me daban ganas de ser streamer Pero ya tiene mucho tiempo, eran como... Todavía no jugaba Overwatch Es como en el 2014 No me acuerdo ni que jugaba Me dan ganas de ser streamer Yo no quiero ser, yo quiero intentarlo, pero... A las 11 y 37 me podemos estudiar Pues inténtale Es que yo creo que puedo, primero, mejorar mi PC No necesariamente Puedes comprar una capturadora Y con la capturadora no necesitas bajar la PC Una del gato, ¿quién es eso? ¿La capturadora? Va por la izquierda Hay un mono que está arriba Hay un ranto Muy buenas ¿Dos picks? Me muero Hay que ser envidiado así ¿No tienes burbuja, Geyser? Espérate Vamos, vamos, vamos Vamos los dos, ven Burbuja Burbuja 3, 2, 1, ya ¿Dentro contigo? ¿No? Mateo a mi Mordor 3 ¿Mono? Sí, 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 sí Mordor No tengo burbuja, Geyser No tengo burbuja Te dejo el Lorde para que... El Wrecking Ball Discord Wrecking Ball media vida Está a media vida Burbuja... No, se la di a alguien más, perdón Para Discord ¿Me das nano ahorita cuando te trae? Sí, ven Ya tengo Shutter Tengo burbuja ya Tienes ya en el... Tres, dos, uno ¿Fara uno? Ya no Sigue uno otra vez Me mataron Vaquea, vaquea, vaquea Ash Discord Vente, vente, vente Yo tengo burbuja, tengo burbuja Quédate con la Zarya, quédate con la Zarya Ya salí, ya salí, ya salí Que igual Hay una Phara arriba en el punto Grata low El Ciel, el Ciel Cuidado Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Ya tengo... Eh... Gravity Me voy a matar Me has cargado en Prankman Si cargas hacia atrás Ok Gracias, Fos Vamos, Fos Esa Phara debe tener Barrage El mono gastó Primals Y ya deben tener... No les aseguro que pueda bajar a la Phara Sol Pero... Si puede... Puede molestarla Sin eso ustedes matan a los demás Tienen Prats Tienen que iniciar Tienen que iniciar con el Graf W1, 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 W1 Tu tampoco tienes que hacer un poco más Max, dale 3, 2, 1 Cuidado Tete, cuide a la mina Cuide a la mina Ah, la mina Hasta que ya no viene Estaban todas enteras las que acaban de poner Y darte en el Graf por gusto Porque te separaron con el... La mina es el Hanstar Cuando tienes el Graf Presta atención Si lo que te atrae Y tu equipo puede aprovechar el Graf ¿Lo viste? Hasta la próxima Si quieren darles Es una más frágil Tranquila ¿Dónde es rank? Fuerte es ensayo y error ¿Dónde es rank? ¿Dónde es rank? Si, pero es ensayo y error Ok Me han gastado Barash, ¿verdad? Ya, lo delte Tiene un side-shatter Apenas que el mono... Apenas que el mono baje de la bruja Eh... La Fara se está... Se está preparando para tirar Barash arriba El... Para uno, para uno, para uno No No No, no Puedes matar al Ash siempre O sea, antes de que empiece la pelea Ok, si no, cámbiate No va a servir el Genji por el dive Vuelve Vuelve Es que quiero llegar Voy a meterla. Toquen, toquen, toquen. No llego. Puedes jugar otra cosa, Max. Mira, aquí Genji no sirve porque ellos están jugando dive de 5 hombres. No vas a diviar nada. No, o sea... Si no puede matar a la Ashe al inicio de la partida todo el tiempo, vamos a estar en desventaja siempre. Esa es la razón. Ellos te están diveando mucho y nosotros no tenemos tiempo de respuesta. O sea, en teoría nosotros vamos a estar en desventaja con un hombre menos. O más. Dependiendo de cuántos nos pequeen. Ándale, es mejor. Pura. Algo que reaccione. Yo iba a decir Reiter. No, de hecho Junkrat es mejor. Si atrapa a un Wrecking Ball. Ah, bueno, sí. Ese vato que muere. Y pega bien duro. Ese vato ya está muerto, no más que no le han avisado. Estaba viendo en la mañana un video de eso. A ver. A ver. Cuidado. Perdón, perdón, perdón. Ah, nada, avance. Hay uno. Hola. A dormir, a dormir, a dormir. Avance al punto, avance al punto, avance al punto. Podemos ir por el centro. Si, si Heavy no está funcionando, esto es de Dive. No hay otra. Voy a morir. Pero no, no solo el Heavy. Es que mira. Tete se demora mucho en entrar. Sí, pero Tete se demora mucho. Yo voy a cambiarme, yo voy a cambiarme. Yo voy a cambiarme. Pero Tete se demora mucho. No estamos entrando. Digo, porque el régimen no está haciendo nada y mete mucho valor. ¿Pick? Vamos. A que le caemos. Ve, sígueme, sígueme. Ve, sígueme, Dive. Ve. Vamos a traerlo. No piensen tanto. Vamos al Senjata. Vamos al Senjata. Vamos al Senjata. C3D. ¡C3D! 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 No estamos fococeando nada. 60% Estamos entrando muy lento Y estamos farmeando a las últimas de ellos No tenemos valor Entren por el lado derecho al fondo Esperenme al fondo Estamos fideando Entren por donde no los vean Falta la Brigitte Tú tienes que ser el último en entrar, TT Abre tú, Diva Ya nos tardamos Es su última pelea Buen Gita low GG, es anti Este es GG Dejenles el punto Dejen que se pierda rápido Vamos a buscar otra Vamos a jugar como núcleo Mire Les había comentado lo del time bank Y les había comentado lo del disengage Si se quedan estáticos No vamos a hacer nada Tenemos que entrar En esas peleas de control agresivos No quedándonos viendo Esa pelea la perdimos porque la Ashe estaba Sin quien la molestara todo el tiempo La Mercy la estaba poqueteando Cuando hacíamos algo Y ahí es donde los demás hacían algo Voy a tener que abrir la puerta Me llévala Abre mi hijo de tu puta madre También perdimos porque íbamos muy lento No entrábamos rápido al punto Perdimos muchas oportunidades Para crear otras peleas Por no regruparnos bien Y entrar juntos Hoy está llenando tan Por ejemplo Pudimos haber usado un Lucio Para entrar más rápido Y entrar rápido no le piensen Ve DPS Jorge Yo voy Yo voy healer Pero no puedo dormir Tengo que estudiar ahora después No estudies Así se pasa en los exámenes No me ha funcionado así Hoy sí Tengo que tener la conciencia Yo he llegado hasta donde estoy así ¿En qué semestre estás tú, Jaycev? Acá lo vemos por año Yo estoy en quinto año ¿En qué año estás? En quinto año, pero... ¿Cuántos años son ahí? Son cinco Pero el promedio Para graduarse en mi carrera Son ocho Porque la gente fracasa mucho ¿Ocho años? Sí, ocho años ¿Y cuántos te vas a aumentar tú? Yo doy uno años en la U ¿Cuántos? Nueve ¿Vas a ser nueve años? Ya llevo nueve Tengo que terminar ¿What? Sí A los cuantos entraste, Jaycev ¡Un fósil! Me demoré mucho Me atrasé Hubo un semestre que me deprimí Pero ya al menos ya estoy acabando Sele pasar Eres un fósil, Jaycev ¿What? No, me vas a hacer sentir más vivo que esto Aquí en la autónoma Había un vato al que le decían el vampiro Ese vato Bueno, aquí hay algo que le llamamos departamento Es con todas las áreas Todas las materias más básicas Ajá Que son pilar para todas las carreras Física, cálculo Fundamental Química Y esas materias básicas Pero ese sujeto llevaba tres años y medio en el depa Y no podía salir Chapurecito Cuando es así Por eso le decían el vampiro Cuando es así Tienes que cambiarte carrera Yo me atrasé Fue la mitad Eso era lo más fácil Yo me atrasé Creo que ese vato estudiaba Ni siquiera una carrera difícil Estaba estudiando Topología ¿Qué es eso? ¿Vaina de tierra? Ajá A ese sujeto le decían el vampiro Sí, creo Y habían rayado unos baños que decían el vampiro Murió, el vampiro estuvo aquí Y estará cuando te vayas Ya no estés a fuerte Ay, no permite Pero todavía hay un vato así Yo dejé la química básicamente Porque no puede con termodinámica Termo no es tan difícil Claro que sí No Cuando te ponen Cuando te ponen Cuando te ponen un problema Que empieza y que asuma Los datos Ahí es donde se pone Un poco Se pone muy bueno No, no, no Tiene que diseñar Me tocaron cosas más abstractas A mí me tocaban ¿Tú viste ciclos? No, no sé qué material es eso Ya Ciclos, es termodinámica ¿Ciclos de Carnot? Sí, ciclos de Carnot No, no, no Eran ciclos Ciclos ranking No, no, no No eran ciclos de los que conoces Eran ciclos Geométricos Por Para La verdad La ecuación De la figura geométrica Que tenías Y sobre cada etapa De los lados Que tenía esa figura Tú lo tenías que hacer Todos los cálculos De entropía Y de esas cosas Y eran ecuaciones diferenciales La campana No, no era campana O sea, por ejemplo Nos ponían No, no, o sea O sea, tú tienes una tabla Tenías que determinar El volumen de ese cilindro Y luego pasarlo De volumétrico Lo tenías que pasar A 2D Y luego de ese 2D Tenías que calcular La entropía Y todo lo demás De esa figura 2D O sea, eran cosas bien Yo llevé con un profe Que, no, era un dios Pero yo no le aprendí nada A ese profe La pancé La pasé con 6 Frax aquí es mi gallo De la termo Dile a Handy A ver qué te dice Es Handy Handy, dije ¿Quién? Handy Ah, Handy Ah, pues me diste con Handy No más ¿Qué es Handy? Handy Hay un Genge acá arriba D.Va y el otro wey caiga Uy, hay una Widow Maker Widow con el chill El escudo Voy a dejar el speed Como si quieran retroceder La Widow está por aquí cerca Está frente a mío Está frente a mío Backea Hasta ahorita Backea B.O.L.O Al Raihard Al Raihard Está en tip El... Inmortality Ya no hay Inmortality Speed No se va la D.Va La D.Va no se va D.Va, D.Va, D.Va Nadie se va No se va Ah, la Muira, Muira, Muira D.Va, L.O Dejamos a la baby D.Va No, ya la mateo La la mateo Sí, en fin Oye, ese sí me está gustando Oriza está chido Ay, tengo lag De hecho, ese... Quien se va a mear En su pantalón Es una de las tendencias para los nuevos metas Se está viendo mucho Oriza Guido está bien posicionada arriba Ah, mira, mira, mira Ahí está Sí, se vea Yo la sigo molestando Baptiste, Baptiste, Baptiste Quien se para un ataque especial ¿Los antes? Yo puedo seguir molestando a la Guido Stagger Voy por el Mega Guido fuera Reinhard está solo Pero ya va aquí Vente, Gaze Vente, Gaze Vente, Gaze Lo defendemos aquí Sí, sí, baja, baja, baja Yo hago scout arriba Porque nos pueden flanquear por la espalda Me avisan que tanto han avanzado Yo estoy cuidando de la Guido Max está bien Tiene Macri Tiene Macri Lleva a aventar ulti Lleva a aventar ulti Están preparados Hay un Macri ¿Están por arriba? Sí, está por arriba Tienen Macri Pharah Ya no tienen Guido Cuidado con el Rai A lo mejor El Macri está bien posicionado Le sugiero que retrocedan Para que no los flanquee Macri, acá se lo... Macri, ¿dónde está? Está arriba Está arriba a la derecha Me... Está atrás de ese Macri Yo tengo vid Ese Macri hizo 3 bits Ese Macri hizo 3 bits No iba a gastar el bit por eso Uy, Macri ¿Qué pasó? Tequila Ay, me estaba chupando la muea ¿Tienes nano, TT? Lo tengo en 10 Dáselo para la izquierda Para la izquierda La Fara está atrás de ustedes Para que sepa Tiene Barange, seguro No... Se acaba de cambiar La gente Hace una experiencia Vuelve No... No... No es que tienes que morir No es que... No es que solo ulti El Macri está haciendo un problema No creo que funcione esto de... Quita la Tracer Y pon otro DPS Vas a tener la de perder contra el Macri Oye, ¿te mató? No creo que... No creo que sea eso Creo que es la Fara que está haciendo mucho espacio Y el Macri tiene... No tiene quien lo conteste Ya lo maté Voy a encantearlo Nice Para la resistencia necesitamos a quien que finalice la Fara Yo no puedo curarme cuando ulteo Tú no dijiste que ibas a ulter Acabo de matar al Rayard Ya... 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 Buena... Excelente... Juren a Tete Backé a Prats... Prats... El corner... El corner... El giro... Ah... Supongo que la Fara tiene barache por eso estaba buscando ese... Te dije que el Macri te va a matar... No... Es la primera vez que me matas... Reinhard... Reinhard... Si... Inmortalidad... Para uno... Para, 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 para... Quien pueda... Yo no puedo matar... Para uno... Para uno... Para uno... Para uno... Excelente... ¿Alguien necesita Rayard? Para uno... 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 Hay barrage, para Hay para Mercy, necesitamos hitscan Y necesitamos a alguien que le ayude al hitscan Es 1 contra 3 Me cambié la ray Me hubiera gustado una D.Va mejor ¿Quieres D.Va? No, botura elemental Es que no No, no se puede Con Rotswake no vamos a poder hacer nada Hemos llegado muy lejos Mejor que me toco No, no, no Véntete, véntete Conmigo, conmigo, conmigo Ese es el camino más rápido Que no te pequen a ti Viene 3 de nosotros Practica tu movimiento en los mapas Pues no puedo pelear a Waldo Para hackear Vete, vete el spawn Vete el spawn Yo voy main tank No se puede sin main tank Waldo ahora mismo no puedo Sin main tank Ya me cambio Ya me cambio yo, no puedo dejar más Hay hata raw Buena Buena Esto está usando main tank Y tiene que ser de dive Te estás solo healando Tete, no te sugiero ahí. Para, Macri te pueden piquear. Más atrás. Tengo YMP, alguien para... Yo. Tengo lana. Ahorita que va a ser un poco más de tiro. ¿Listo? Espera, espera, espera. Ya. Macri atrás, Macri atrás. Esa es la ultima, te estuvo de Mad Max. Pues quien ha dicho que yo antes. Ah, entonces fue la de Frax. Síii Es que dije, espera también por lo mismo. Todo Macri, para... Para uno, para uno, para uno, para uno... Para uno, para uno, para uno, para uno... Para uno, para uno, para uno, para uno, para uno, para uno... Pues para, pues para. Atrás, quente a esto. Mercy one, Mercy one. Hugo Re-Low D-Va low 3x3x3x3 Gracias Gracias, ganamos La 3x3x3 D-Va 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 3x3 no tiene que caer 3x3x4 Si te sientes No hay nada más 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 Este es muy bueno el cambio de IVA Meten más presión a la FARA Con Oriza no íbamos a hacer nada Vamos a Pirate Ship Sí, podemos hacer Tenemos que avanzar el primer punto rápido Y después de ahí va a ser Sniper Max ¿Qué vamos dijiste? No, no, no lleves Reinhard Oriza, Oriza Barco Pirata Necesitamos dos main healers Dos main healers Uno que poquete al Bastion y el otro Que al de equipo ¿Quién va a ser otro tank? ¿Pero qué es? Una D.Va Ahorita no te preocupes Gracias Ahorita sí No, 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 no Avisen todos los flanks Para poner bien el Immortality Ok D.Va Winston está en donde dice WPG Tower WPG Tower WPG Tower ¿Dónde? No, no No hay burbuja No hay burbuja WPG Tower WPG Tower ¿D.Va también atrás? No hay un payload Yo te ayudo con D.Va 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 Me D.Va ULTE D.Vo ULTE El右 D.Va B12 D.Va 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 Me van a querer llegar por atrás. ¿Sombra atrás? ¿Sombra atrás? Maquillate. Hay un Wistra arriba a la izquierda. Con este... ¿Por qué? ¿Puedo ultiar? No está bien. Hay muchas Qs, pero vamos controlando el mapa. Vale la pena por el tiempo que tenemos. Pensé que iban a tirar más ultis a ellos. Bueno, pensé que tenían más ultis. Yo tenía cuando me han pedido meter daño. Ellos tienen YMP. Y no creo que tengan Rektive. Pero deben tener como la mitad. Todavía puedo zonear. Ranger no tiene shield. Cuidado con el YMP. Si puede salvar a Immortality. YMP, yo tiro bomba. Ahí viene Sparrow. Yo era 3-0. No me curaste. Uy, los dejamos solos. Los dejamos solos. No. Parar de todo. ¿Consideran que el Bastion todavía es buena opción? No. No, la verdad no. No, porque ya lo frenaron. Apenas que lo frenan... ...ya hay que cambiar. Ya, si quieres quítatela, Orisa. Sí, sí, sí. Está haciendo... ¿Por qué nos destruimos? Prats, vamos a combiar tú y yo. ¿Viste? Cuando tienes la bomba, me dicen... Yo salgo al Reinhardt. Déjame curarte. Yo la tengo. Ok, tíralo atrás del Reinhardt. Cura, cure, cure, cure. Tres. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí te denigres, ahí te denigres. No ultes, no ultes. Ok, ya. Tíralo atrás del Reinhardt. No hay nadie, no hay nadie. Ayuda, Max, ayúdan, Max, ayúdan. ¿Cuándo está mal? Tres. Poquetelo, poquetelo mientras. Yo cuido de los tanques. Uno. Ahí va. Te voy a dejar. Hay un Reinhardt. No lo vi. Lo salvé a ustedes. Ah, no. Manténlos vivos, patete. Ahí viene MediMP. Buenme. Buenísimo. Voy a hacer lobbyblo. Voy al punto, curame. No, no. Era para asustar nomás. Sí. Bueno. ¿Cómo sirvió? Sí. Avanzamos Buko. Y yo, le hicimos presión y se desesperaron. No saben qué hacer. Ahí, Carriado, sáquelo. ¿Qué estás haciendo? Esperando. Ya había pasado el Hainun. Sí, pero yo no quiero que me agarren la carga. Ah, estás esperando al charge. ¿Pues a quién crees que maté? Voy a saltar dos. ¿Y si quieres esperar? Hay más de lo que tus ojos pueden ver, Jaiser. No me he hecho solo ganado tres. No te preocupes. Ese es el inicio. Después de ahí ya le vas a hacer... Dale SR, carnal. Chincheñón Ya te vas a poder casar el sábado Oscar Ya probaron los Matrimonios Que hice Pensé que me he cambiado los horarios No, si voy a poder ir Pues la misa empieza a estar a las 6 Porque soy bárbaro Oh man, se me hizo un moretón Hace rato estaba jugando Jutton en la mañana Y en una choqué con el balón Y choqué con la rodilla Y en esa rata no me dolió Pero luego ya Como ven viejo Bata, nada más tengo un año más que tú Jodos Eres viejo, eres viejo ¿Sabes quién más es viejo? Eh, Hazel Yo no iba a decir eso Nada, nada ¿Qué? ¿Qué? Tan evidente Un poco confort Sobre todo el vato con el que choqué en la mañana Ah, ese sí me dolió Choqué, choqué, choqué Aquí podemos hacer la que le hicimos a mayor de la TG ¿Te acuerdas? La que le rompíamos el escudo al team de TG ¿Te acuerdas? No me acuerdo Era Ikeoriza, Rockhawk, Symmetra, Sombra, Batiste y Moira Eran en defensa En defensa Ya no me acuerdo Ve, ve Symmetra Ve Symmetra, yo voy a usar También podemos usar el TP Max, ¿quieres ir, Saria? Mira, vamos a mi Gox con Symmetra Dale Es hora de intentar la estrategia La jugada Ay, que pena Su hijita Sí, 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 una brilla Ajá Es que esta... Es que esta... Brillita, Lucio No sabemos jugar Lucio Ve, Brillita Brax sabe jugar Lucio Con Brax fue directiva Tenían que cambiarse ahí a... Bueno, vamos a ver qué tal así Al TP, ¿Querían intentar Gox? No, no, no es Gox Tienen Bastion Pon el TP hacia el fondo Pon el escudo Pon el escudo, pon el escudo Ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo Ya está bien Ay, te demoraste mucho No Voy a feedear Regresen los que puedan No, 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 que no feeden, que no feeden Esto no va a funcionar Quitártelo No va a funcionar Pon una Mei, pon una Mei La van a esperar Pon una Mei, pon una Mei y el TP Ponemos el Wall y ponemos el TP Como lo hicimos a Teja Queda otra... Acaba de funcionar Y Sor tenía... Tiene una Widow No sé dónde está la Widow Necesitamos Lucio, Tete Yo me voy a cambiar Tú no sabes jugar Lucio Porque apenas que me asomen, me van a romper el escudo No lo gastes No puedo, si hay que defender el equipo No te asomes, no te asomes Y como un tramo Yo, yo arreglo eso Tú no te asomes No te asomes Guarden el escudo, guarden el escudo Guarden el escudo, no se asomen ¿Listo? Tres, dos, ahora Speed, speed, speed Ay, me atrapó, me atrapó Ya vi dónde está la Widow Está hasta el fondo de la izquierda Sí, pero ya necesitamos entrar Ya hay que regrupar, no muere, muere, muere ¿Por qué nos vamos a un Dive? No se puede contrarme No va a servir, el Bastion te va a quemar Y el John Rock y la Orisa Se puede con Wrecking Ball Pero tienes que ignorar al Bastion Y no creo que sobrevivan De hecho ya no tenemos Ah, no sé qué jugar Y si perdemos esta... Pon el Wall y entramos a la derecha Entramos a la derecha No está funcionando Polo, polo y entramos a la derecha Uno, dos, tres Speed, 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 dude Ahí va Métanse todos, métanse, métanse No métanse, hacia la izquierda Nadie entró, Dios mío Perdemos esta Mira, neta no tiene sentido Vamos a perderla Eso es lo que les decía Que se demora mucho Te puede salir, Jorge Es más fácil así Se acaba más rápido Y ya la intentamos con otra cuenta Para cancelarla No, ya déjala No, ya déjala En serio, no tiene sentido Ya pasó demasiado tiempo No se va a cancelar No tiene sentido, déjenla Pero hay que cancelarla No se va a cancelar Pero ya pasó demasiado tiempo Cómo no, yo voy a sacrificar mi cuenta Yo creo que no se va a cancelar Yo estoy muy intento Te lo dije Yo la voy a cancelar No, te dije que ya no se va a cancelar Ya no se va a cancelar Cómo no, espera dos minutos García, eso es cuando empieza la partida No ahora Espera dos minutos y se pueden salir Eso no es cancelar la partida Sí, porque ya no la puedes No, cancelar es que salga No tiene sentido Yo sacrificé mi cuenta Quédense en el spawn No lo intenten Ni siquiera salgo No tiene sentido Quédense en el spawn No tiene caso que se tilteen No No venimos aquí a que se tilteen Y menos por cosas tontas Quédense en el spawn Es que un minuto y quiero No La composición que tenemos No, no funciona No funciona No importa No importa que jugáramos No estaba ganada Sí, sí Mejor así déjalo No comentes nada Déjala No tiene caso que lo platiquemos Se van a filtrar No vale la pena Sí, pues O sea, luego tenemos que saber cómo Contrarrestar esto, pero No es el día No tenemos tiempo que perder Avatar, ahora Ya traté de irse seguro Se tripliqué 50 DSR para que no se tilteen Yo no estoy Mejor que lo dejen así Esa partida no pasó A mí la verdad las playlists me dan igual Así que Esa partida no pasó Nunca existió ¿De qué hablas? Exacto ¿Cuál partida? Exacto Mira pinches carnívoros estos Ya nada más les espero que se salgan Ya, ya se acabó Como si ya, salte Tienen que salirse por separado Individual No Sigue No No Casi La siguiente Dame Lidiaeer Viene Jorge Jorge Suelta Lod Jorge Nos tocaron contra los mismos Wey Son los mismos Si Son los mismos Sí, pero esta vez yo voy a ir de PS FreeSR Que nos volvemos tryhards Los voy a mutar a todos Prats, ponte Oriza ¿A nosotros? Por favor Matas a Sajos a Jonrak Sí, pero no me gusta Ok Bueno, sí, el Sajos nos da buco daño Chicos, necesitamos otro sanador Prats, puedes ir sanador Yo voy a ir Reinhardt Y Jorge va a ser off Ve sanador, Prats No, no, no Ve Lucio, Lucio Senyata Recuerda que tenemos que tener El Monkiller y ese Monkiller lanes de aquí Resolv prendra No Vuelva está aquí para en mi estoy morado este morado gata trae mi escudo trae mi escudo si ya la vi no puedo hacer nada ven acá jorge jorge se le cayó la linterna pero que jorge yo quería jugar contra ellos que dios lo hiciste a propósito no me deja entrar debe ser un bug ustedes están en partida no no se canceló si 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 quien se salió jorge 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 la cancelo jorge 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 Efectivamente otra jardina Esta tenia musica de fondo Espera La nave del olvido no va por ti Por favor no anule mas por ti Hacer dice que ya no lo anulemos Pero la verdad Ustedes el otro pueden aprender igual que las victorias O mas incluso Que perder ese Ay 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 Mi favorito brother pues es el unico Eh tete Me dicen que la fiesta del viernes es que es por tequis Que el tequis no es por el centro hermano Dije carranza No No Dijiste que por el centro No Dije carranza loco No 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 Pregúntale a Max Ah bueno es por tequis Es que tequis es mi centro Carlos No Ah Tete Me dicen que la fiesta del viernes es que es por tequis Yo me tendré que realizar temprano Yo me tendré que realizar temprano Porque luego los ubers ya ves cuanto cuestan Oye Recuerdo esa vez que te salia bien carote 200 bar es un uber Es una skin de mercy eso 200 pesos que mas se puede comprar con 200 2000 chicles Un 12 300 picafresas Te quedas en mi casa Ah perro Tendré que pedir permiso Para llegar al día siguiente Más vale pedir perdón que Teje Teje Estas ahí Ah Teje Esto Esaihi A ver Patito Àzoa ¿No te tenías visto ese meme? Ponte las cheeeees Ah Yo habia dicho que tenia mezcada no ¿Quieren foto? Ya me vi Ya me vi ¿Sabes el pedote que traen ahorita en el puto? ¿De qué? No te entendí nada ¿De drogas? ¿Lo otra vez? Sí, güey, pero Como ahorita ya no es con Nicandro Ajá, ajá ¿Es este...? ¿Cómo se llama? Sí, el de banda de... ¿Javi? Ajá Este... Están haciendo acá de que pinches interrogatorios y la mamá No... ¿Para qué? Si no es como que... Si venden no te van a decir ¡Ay, sí, yo! No, pero dicen... Dicen que sí... Que sí están sacando gente, güey Tenso Que sí está muy cabrón O sea, porque de plano la están vendiendo adentro, güey Ah, pues sí había pasado también Y no me acuerdo una vez vi cómo Ana le compraba a Gale Bueno, sí, eso sí Pero a ese no era tan viral, o sea Ah, bueno, sí No había tanto pedo ¿Tú conoces a Herubiel García? No ¿A Herubiel no? Ok Creo que ese vato agregó a esta cuenta de Jen Después del torneo Ahorita te confirmo El tar, el otro tip Herubiel todo con... Con TGI Herubiel... Herubiel re Sí, sí, ese vato me agregó en esto Después del torneo En tropa Buscaya ¡Guacala! Que Jorge vaya... En... Off-Tank Nada les gusta Yo prefiero que Prax vaya a Off-Tank Prefiero ceder mi rol de DPS Para que Prax practique su rol Pero Prax va a jugar main-tank en el torneo Yo puedo jugar Off-Tank Ok, ¿qué vas a jugar, Prax? Hablen ya Main-tank, pero... ¿Puedo jugar Off-Tank ahorita? Voy a main-tank, ¿tú ves que practica? ¡Oriza! ¡Oriza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oriza, no! ¡Oriza, no! Ella es muy difícil... Ella es muy difícil de... 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 Ella es muy difícil de usarla en ataque Hola, Patita Patita, estás en la tele Jesús dijo, me enoja Magsta dijo, me enoja que Patita nos haya dejado ayer ¿Por qué todo el mundo dice eso cuando le digo que está... Estuvio streameando? Jesús dijo, me enoja que te enojes porque Patita nos dejó ayer ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Magsta dijo, me enoja que se me enoje cuando me enojo Ah, yo lo tengo en inglés, ¿cómo lo ponen en español? Yo también Ahorita les enseño a ponerlo en español, gozo El Discord, el bot Este dijo, me enoja que caerían Winston, ¿verdad? Sí, tampoco están Derecha, izquierda, derecha Ya fuimos para la derecha Estoy viendo ¿Qué ves, Jisoo? Macri arriba Lo puedes jalar Sol de ir al lado izquierdo Mal posicionado Vamos, vamos por el... Ah, el Macri... Están me enoja ¿Dónde está el micrón? No dice, Torbio funcionan bien en ataque Si Cortinat tiene Hulk con el full ¿Dónde voy ahorita? No, porque tienes que practicar eso para saberlo usar No a ver Quédate con mono Para lo que el Teta hizo necesitamos practicar buko El Macri tiene que morir El McCree, dime, dime dónde está el McCree Está en main siempre Está mal posicionado, está en el troc Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Frax me Muerto Vi 1 pick Dale, dale, dale No, Frax Push, push, push Golger muerto Al rain Tiene el 3 pick Me crues atrás de ti, me crues atrás de ti Sentir ato Cúrate Le dijan Complícame Perro Paso ya, Isaac Sopa Tenemos un pick, tenemos un pick Tenemos un pick, tenemos un pick Hay que entrar Tengo, tirame Va, tirame el boc Boc, nano, boc, nano, boc en el put No, 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 mejor dame lo No, 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 no Reset, 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 reset Esto de reset Tira, tirame, nano, este, eh, juequito He jugado con Carcosa 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 Hice Votor X Master Carcosa Oh, un soldo está solo a la derecha Tranquilo Macri está en la izquierda Ya, el Sen está sobre extendido siempre Aquí está por la izquierda ¿Cómo me one shoteo? Está hecho Haciendo más No, no fue one shot El Macri fue el que me que shoteo De hecho, ya no creo que sirva el winstar, Prax Ponte a Reinhard, Prax Reinhard Ojo Ojo Necesitamos a alguien que presione aquí mientras avanzamos Si, la neta no estoy presionando Auriza, jodó que podes Calder De hecho, ya no voy a... Yo tengo lab No puedo jugar bien Lo voto or super rápido ¿Qué estás haciendo tibak? Está... va el... ¿Qué? Es que no estamos haciendo... No estamos usando los hook Y nada más estamos fideando Si, pero te voy a generar eso No te asumes, Prax Está solo Ya estoy contigo, Prax Espera, espera a tu... Espera a alguien Ya maté al Soldier, maté al Soldier, maté al Soldier Maté al Soldier Compi, compi, compi Yo lo agarro, yo lo agarro Alguien puede ir por él Reinhard, Reinhard Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Vámonos Ya no está uno Si Tienes Shattered, Tienes Shattered, Tienes Shattered Tienes Shattered, Tienes Shattered Tienes Shattered, Atrás Uff Jacer, tú pudiste haber cancelado ese Está bull Vámonos, super Tienes Shattered Si tiras enano y otro Reinhard tiene Shattered No fue tan agresivo Tienes Shattered Si tiras enano y otro Reinhard tiene Shattered No fue tan agresivo Fue un poco de seguro Fue un poco seguro Juntos menos Max Él es Sniper ¿Y yo? Digan dónde Rápido Ahí hay un Soldier en High Ground Una Crystal High Ground Pues tengo a punto de detener High Ground, ya Presionamos Tres, dos, ya Esperan Flex Quédate en el Inversalty Ya puedes avanzar Me muero Estás marado Muerta No estoy Entra, pero pelea en el punto Pelea en el punto Tete, entra, entra, entra Posiciona Ten posición Ten posición, Prax Posición hacia el punto El Soldier no es tu problema Rain 1 Estoy llegando Rain fuera Zen Zen 1 Excelente Pats Prats Que diga Tete Cuando tú ves que ganamos la pelea Tienes que entrar Bueno, bueno, bueno ¿Viste? Vale, vale, vale Es dependiendo Si tiene buena puntería No necesitan No, o sea, pero teníamos al Rain al frente Y... Por eso No debería morir No debería morir Es situacional Pero me moriste porque te metiste morado Si, pero nada más quedan dos personas Es situacional Déjalo a su decision making Puede quedarse atrás y dar más valor Sería tan feliz Voy Brick Ya ganamos Yo voy Reinhardt ¿Qué opción se vas a usar, Prats? Una D.Va B.D.Va, pa Más o menos la bola B.D.Va 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 Y yo le quito el Fill La revistla Hacemos cosas mágicas B.D.Va Qué lag son másuju B.D.Va 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 Ya me estoy volviendo a ir hacia la programación de videojuegos Yo también a mí me gusta mucho Es que sí es que me gusta Pero también siento que la ciberseguridad va a ser más importante Puedes usarlo, puedes usarlo Puedes usarlo, puedes usarlo Puedes usarlo, pero para tomar una decisión de mi carrera de que te enseñan algo Es muy temprano Es el cuarto semestre Hablas dos cosas ¡Alto poder! Puedes usarlo Ahí está en la derecha 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Puedes ir por el... Está en la cajita Ah, no lo había visto No lo había visto, pasé ahí al otro lado Voy a tenerlo Voy a tenerlo No hay que ver 5 Aviv 2 3 4 4 4 1 2 3 3 No tengo al reyhard No es posible que esté cerca de Shard Yo digo que ya lo tiene Ahorita que hice el duelo Yo puedo intentar cancelarlo No garantizo nada Cuidado con el stun Se equivocaron Ya no tiene Alguien en el punto Alguien en el punto Dragon por la derecha Dragon desperdiciado ¿Nadie muere? El chiqui, alcanzo Vamos a tratarlo, está solo Déjalo, déjalo Frex va, Frex va Por lo que ve que solo tiene Shard Si Y el Hog tal vez Tienen Hog pero Eso es Eso es con un stun o un Slip O una Matrix Vamos a la frente Vamos a la derecha Puede que llegue fuera para este Puede que llegue fuera para este Tiene entreguiser Me va a querer la derecha Me va a querer la derecha Ya no tiene stun ¿Curau? konnten Mate a Rehinxar ¡Curau! ¡Curau! Mate a Hanzo Apuchea, apuchea, apuchea Mate a Zen Ya, listo Enemigo a la pista Cuidado que la tracer llegue por atrás Voy a correr a correr En tal caso No puedo contestar a la tracer Ya casi tengo Shatter Hanzo eh ratón Hola Buena No tengo Hanzo salud Voy a recargar el escudo Ya voy a recargar el escudo No tengo escudo Master No tenemos rígeles Retrocedan al control La tracer se está quemando Voy a correr Voy a correr No llegaron No llegaron Matita evita el estreno Allí aventó un pato M.M.C. No viste Era como me rompon el corazón Ay Ya está lo mismo Tú le mentiste diciendo Que ibas a ponerte un cosplay de Winston Yo no apoyo esos fetiches No 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 nadie te insistió Tú dijiste y lo voy a hacer Qué bonitos me ofreciste Ay Ay crii que yo era leader el muchacho Dios qué Yo no sé que era yo El 클�in S Track Si Quedamos en platino Y como se fue en español El discord El Discord El지가 El grande en donde dice a Justes de usuario Hum ¿Ya? ¿Dónde está la carpeta System32? ¿Y borras esa carpeta? Muy importante Ah, sí, claro Max te dijo borra la System32 No Llega, dale, casa No Te estoy buscando Ya se murió la torre de Chewbacca Borrala Se murió la torre de Chewbacca Max te dijo borrala Mire, abres el engrane De ajustes el usuario Aquí abajito, ¿ya tienes el engrane? Te vas en donde dice idioma o language Si lo tienes en inglés Y ahí le das en español Seleccionas la bandera de España Porque no hay de México Y ya, tú vas a hablar español Ya me voy No, quédate una más No, ya no puedo Voy a decir la siguiente Dale, tete Cuídate Igual Igual, los veo mañana Chao, chao Chao, déjame invitarte a Teje Invitate a Teje Teje Teje, ¿en qué cuenta estás? Teje 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 ¿En qué cuenta estás? Teje Voy en Sonic Sonic está Sebastián ahí Ana, suave, dijo el engrane Sí Qué chucha hace Sebastián ahí Dile, ¿por qué? Voy a bajar el disco de abajo, llega Viene, viene a Teje ¿Cómo no te vas a salir? Sí, si yo la encontré hasta un simio puede Esa foto es tuya, Ana No, o sea, no me funciona el español Ya le puse español Ah, Ana ¿Mande? Esa foto es tuya No, es mi hija ¿Por qué me hieres así? Dile, se va a tirar, se salga de ahí Invito a Teje Ana, suave, dijo me enoja Dile, pa' él, que él es el que está en esa cuenta, no yo Ella andrá pa' acá, ¿qué hace? Magsta dijo me enoja Jesús dijo, señora, su hija está leyendo la... Es que, gargada, o sea, pa' qué está jugando en esa cuenta así, la cuenta de esta mamá Él la subió a diamante, dice Magsta dijo, no se cambio Qué verga, se fui yo Ana, suave, dijo, eeeh Eeeh Qué verga, subí el a diamante, pa' Te mando el screenshot, pa' Déjame cambiar la de tequila Que yo creo que ya te puedo jugar en esa Dile, dile que te va a... Ana, suave, dijo, ahí viene el a Dile que deje de hablar pa' A que le den, que le den su la cuenta Sí, pero no se arde Es que te tienes que salir del canal Sí, ya le dije Creo que tienes que reiniciar, y es que... Dice que él perdió los... Que tú perdiste los placements y que él la subió Dile, que te deja, está hablando mierda Esa cuenta ya estaba en diamante Sí, yo recuerdo, yo voy contigo Sí, yo la dejé en 3200 por allá Ana, suave, dijo Chia y Chey No, te pierdas todos los huevos en diamantes En placements Y digo, ¿quién iba a ganar placements con Robbie Razor? Es imposible la hueva Sí, no, te pierdas Magsta dijo Chichis, se yace en bikini de Winston para la banda Que se vaya, que no se vaya a su cuenta, oye, su cuenta está mal perda Jesús dijo agua con acento suena a agua ¿Cómo? Yo sé, está adentro Confío Pero esa guanda, esa guanda no es de Sonic, ¿cuá? Dale play, po Dale Max Esto es algo que cae Oblígame Oblígale, perro Ay, está quieto Ana suave, dijo Clara Vamos contra Cheto Cheto Cheto, por favor Aparte está, está, está Hot y está Cheto, entonces es un Hot Cheto Anda suave, dijo, ya sé por qué me odias Entonces Patita no está viendo el stream La vida no tiene sentido Que Patita no está viendo el stream Claro que sí, entregué, salí Viste La vida no tiene sentido Max está dijo Patita ve el stream La estrena Stream Max está dijo, o ya se se enoja ¿Quién se usa Rockhawk? ¿Tú? Yo Papá ¿Oriza Rockhawk? Sí ¿Oriza la amo, por favor? Oriza usa Rockhawk, ¿verdad? Es mejor Rockhawk para él Mientras que Rockhawk tira uno, Rockhawk tira tres Como boliche ¿Alguna vez has jugado a boliche? Sí Sí Tienen apuntado con el oído Tienen apuntado con el oído Tienen apuntado con el oído izquierda, izquierda, izquierda Ana suave dijo no se enoje ¿Urgajaja? Lo House Es verdad Suave fue Kalo Vida sanación, Prat Hay un Bastion Vida pero el Bastion El Bastion te heller Sí Eh, ahí me triunfo No hay nada que puedas hacer Es ante el Bastion voy a cambiar me esta composición no va a servir el matar a los dos y le al loco agua me loco me loco lucio lucio me pasa adentro la si te hiciste jeser lo jukei pero me mataron antes que lo termine de juke merci fuera ¡Fuera! 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 Bastion, Bastion ¡Cóxx4! ¡Táquese! Uf! ¡Fuera! La voy a matar ¡No! Se está agarrando ¡El dedo! ¡Somen eso! Lo que pasa es que no jokie pero la pared me tapo Me mato el rojo Gracias La mercy está loco La mercy está loco Dale inicia le ganamos Sí, gracias Te amo Hola Oh no Me parece ser un rieper Sexy Clit Vienen por la derecha Va que va que va que va que va que va que Ya no te tengo chiquitín Me mató el rieper Holder, ya no, ya no Ya tengo ulti Podemos usar dragon No tienen beat todavía Un rieper Un rieper Mátalo No puedes, se está curando contigo Pero yo si Ya le ha ido Jorge Carrillo Jorge Carrillo Vamos, vamos No voy a usar dragon Me lo voy a guardar Ya lo maté Gracias Déjala que se caiga por manga No, 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 yo quería agarrarla Vamos para el frente Alguien va para atrás No, no, es la ultima pelea, recuerda Alguien va para atrás Tenemos 5 Qs Llévalo No Un antico pull Vamos a dejarte listo Usen Qs en lo que llegamos Gracias Muchísimas Un antico pull Ah Tu la llave Tienes que quitarse en el punto y ganabas Joder M敗 Mere Mere No puedo matar el Reaper F*** fuera Mata al Reaper, mata al Reaper, mata al Reaper Si intento Reaper no Calo Bupi Jorge carrió toda la partida Ya puedo jugar Raíster Se conectó wey Tengo miedo el arma ¿Quien? No, le pegue Vamos por el medio No, le pegue Ahí ya está No, no, no No, no Tengo Orisa Tengo un D.Va Widowmaker F*** Tengo un D.Va Tengo un D.Va Tengo un D.Va Tengo un D.Va No me des res No me des res Bueno, ya Avisa cuando haces eso Para ponerse un D.Va No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho Cuidado fuera Cuidado fuera ¿Oíste Prats? Sí Buena Jorge Sigue la pelea, sigue la pelea Ahorita no importa eso, discusa No lo he dicho Ay, la Orisa estaba Bien poqueteada lo hice afuera del punto la brisa regresa regresa retras Ya hay que resear, ya hay que resear Ven Luzer Yo la vi ganarle esa, no se por qué Luzer ven conmigo, tienen los snipers Venga Atrás no cudo Speed en 3, 2, 1 Aquí viene PINGA Estamos enamorando mucho Entro Tengo 1 Ya no estoy 1 Voy a tirar a Bob y voy a cambiar a traición Ya hice un pick, ya hice un pick Un pick Ahí lo salvo ¿Dónde tal? Quita la Mercy y pongo una Moira o pongo un... No, Moira no va a servir Están quemando, están quemando todos Mercy está bien Mercy puede ser, digo Moira puede ser bien El Luzer estaba atrás Luzer, Luzer Ya está Panacio por favor Ven Garcia Antes que te monte la BUS Bueno Te demora Mercy Gracias Está bien, está bien Está bien, está bien Si No 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 Si No 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 Fo No No Tu En entrada Tengo bomb, vamos a ganar solo Me holdeo el dragon para el grap Ya tenemos 6 ultimates Cuidado que... Más te ha... Más te ha... Tira bomb cuando quieras Me avisas 3...2... Speed Dijeron race Punta, punta Punta, punta, punta Seguimos teniendo beat Y Shatter Y Valkyria Gracias ¿Puedes usar el beat para atacar? Para defender Ven, ven, ven Rain, rain, rain Hay una... Tracer en el punto Hay una... Tracer en el punto Versión 1, versión 1 Ya la maté Saque, saque Y va a morir Ayer fue victorin', no manches No te vas acostumbrados Report Le fue el grap y el dragón Un golpe 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 ¿Hicimos hace chetos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Chetos! ¡Purecitos se fueron! ¡Buca otra vez! ¡Se me trabó! ¡Se me trabó la cosa! No la puedo cancelar Ay, es que no hay cola ¡Aaah! ¿Puedes cancelar algo que no has empezado? Exactamente Si cancelas todo, nunca lo cancelaste SR Jesús dijo patia Jesús dijo patita Jesús dijo patititipita Maxta dijo a ver Jesús dijo patapitipitu Maxta dijo que Gué trabalhaen español Jesús dijo patitipitipi Edición En una voz de inglés Dicen la cosas en español pero las lee en inglés No sé cómo explicarlo Sí, la mayor parte de los bots es para el idioma inglés. Max está dijo caca. Max está dijo pupú. Ana suave dijo pedo. Jesús dijo guacala. Guacanda. Ana suave dijo bacala. Max está dijo guacande. Jesús dijo eso no se hace, solo en el baño. Ana suave dijo fuchi. Max está dijo vino. Yo. Dale play, dale play. Jesús dijo yes please. Ana suave dijo ro. Ana suave dijo carita sorprendida. Jesús dijo cara echando la lengua. Ana suave dijo que dijo. Mira, a ver. Hasta latino. Hasta personas de habla normales acá dicen. Jesús dijo. Qué grande Lula. Fuerza para la SILA adelante luchando la patria. Estamos con vos, Lula. Ana suave dijo a Lula. Él fue el mejor presidente de la SILA. Él fue el que puso a la SILA en una economía mejor. Y está preso porque el tipo que está. Fue ocho años presidente. No fue cuatro años. Fue ocho años. ¿Quién fue? No, el tipo ese de presidente como Lula. ¿Sabes, no? La Lula se iba a ir a lo metió preso. No puede ser. Está manipulado. Jesús dijo cara de asqueado. Todo el mundo dice. Estaban con él. Maxta dijo chales. Ana suave dijo cara de nerd. Maxta dijo saca las cheves. Jesús dijo nerd de cara. Maxta dijo saca las cheves. Ana suave dijo cara preocupada preocupadísima. Jesús dijo mañana o queso. Maxta dijo cheves. Maxta dijo cheves. Maxta dijo cheves. De la bocina. No, peguero. Pero de qué usuario lo pone. ¿De qué? ¿Qué usuario lo hace? Es super usuario. Es el bot. Es tanto de disco. Ana suave dijo 20D. El bot del disco. 20D. Ana suave dijo 20D. Yo no me escucho ni perga de política. En la política ya cabreado. Ana suave dijo caca 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 caca. No te sale Jaycer. No tienes activado el super usuario. ¿Cómo lo activo? Borrando si están 32. Ana suave dijo que 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 que. ¿Garcia cómo lo activo? Jesús dijo pupu. García cómo lo activo. Dime cómo lo activo. Es un secreto que viene de fama. Dime a Jesús. Si tu familia no te lo pasa. Ana suave dijo ok. Maxta dijo el yace no sabe. El pozo. Un rojo o un hamster. Ana suave dijo está bien caca. Una mamayana. A esa me dice favorito. Yo lo adoro. Una masa es delicioso. Qué asco. Ana suave dijo así es. Esta es la mamayana. Si es mi dulce favorito. Una mamadarga. No te deje no. Me encanta. ¿Qué nos vas a comprar con el dinero de tus streams? Jacer. Les regalaría. Jacer. Nos vas a regalar bikinis para nuestros winstons. García tú porque siempre hablas como si fueras a Recho. Como si estuviera que? A Recho. No sé si eso lo usan ahí en México. Esa es la palabra. No. Esa es la palabra. ¿Qué nos da? No. El enemigo está. No se da. No se da. No se da. Cuidado, cuidado, se los va a bupear Buenísimo No te puede bupear si está bupeado Eeeh Esa lógica